Imposibles de creer. Pero Dios tiene un propósito cada tropiezo y obstáculo que tú estás viviendo. Dios tiene un razón y un propósito para todos los obstáculos que tienes en tu camino para ir al punto de la medición. Cuando todo para de estar en mar y no hay remedio para tu crisis. Estoy seguro que en cada hogar que nos rodea en esta noche, en esta tarde, hay una crisis familiar. En cada hogar que te...